Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Mick Schumacher, porque como sabemos el apellido Schumacher vuelve al Gran Premio de Bélgica después de 30 años y bueno, como sabemos Mick recuerda el debut de su padre Michael en el trazado normal belga Spa-Francorchamps y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, hace exactamente 3 décadas un tal joven Michael Schumacher asombró al paddock de la Fórmula 1 clasificando su monoplaza Jordan 191 en la séptima plaza de Spa durante el fin de semana de su debut, el resto historia 30 años más tarde su hijo Mick va a tomar parte también del Gran Premio de Bélgica, esta vez de la mano del equipo estadounidense Haas bueno, como sabemos el joven piloto germano que es debutante en esta temporada 2021 Fórmula 1 ya tuvo el privilegio de conducir el Benetton B194 de su padre en los prolegómenos del Gran Premio de Bélgica durante una exhibición y esto fue lo que destacó el piloto de la Scudia Haas pilotar el Benetton de mi padre en 2017 fue una gran experiencia bueno, eso es lo que dijo él ahora 5 años después estoy corriendo en Fórmula 1 por mi cuenta 30 años después de que debutara mi padre bueno, como sabemos el hijo del mítico séptuple campeón mundial de Fórmula 1 reconoce el valor sentimental que supone este Gran Premio para su entorno más cercano bueno, y esto fue lo que confesó el piloto a 22 años de edad que está afrontando una temporada de debut completamente difícil por la carencia de prestaciones del VF21 bueno, es un momento especial para mí y para mi familia así que estoy muy contento de dejar mi huella en esta pista especial también espero que podamos sacarnos una de la manga bueno, de todos modos, Schumacher ya insistió en el cariño especial que le tiene al trazado normal belga y bueno, Spass mi circuito favorito en cualquier circunstancia fue donde logré mi primera victoria en Fórmula 3 en 2018 el primer triunfo de una racha larga supuso también mi primera pola aquel año bueno y además, por último, el mimísimo Mick recalcó las recalcó las características peculiares del circuito Spa-Francorchamps que ponen a prueba no solamente al piloto sino que también a su propio equipo o sea, Haas y esto fue lo que él dijo volver a Spass, genial hemos tenido muchos altibajos en los años anteriores es uno de los circuitos más exigentes muy largo hay muchos de niveles e históricamente es uno de los fines de semana más especiales del calendario estoy encantado de volver bueno, eso es lo que manifestó el mimísimo Schumacher que sueña con igualar en algún momento de su vida las 6 victorias de su padre Michael en Bélgica y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao